Reality, vive tu red social Te juro que he pensado en mil formas de explicarte Esto que siento por ti Difícil de aceptarlo pero otra vez Me encuentro sintiendo Estas ganas de tocarte Y es que lo intento pero no puedo controlarme Muchas veces yo trato de imaginarme Es tu esencia la que me tiene así Como tú no hay dos, nunca dices no Me fascina la manera que me hace el amor Quiero que seas feliz Por eso estoy yo aquí Y la verdad es silencio Ustedes solos Que ya me lo da Bien fuerte Que no es tu amor Y la felicidad Si me puedo dar Otra vez Y la verdad es silencio Que tengo un nuevo amor Que me ha dado el valor Y que todo su amor es incondicional Dímelo bien Aquí estamos en la casa del Pedregal Y aquí vamos a montarla bien duro con el Landa Por ahí está mi coriza Y también aquí todo Se acabó de montar la tarima Y vamos a partir con esas mamaritas Que están ahí esperando Es que realmente te imagino Y de aquel día no me olvido Y no olvido olvidar Al verte sudar El deseo tuyo y el mío Vamos a repetirlo Vamos a desquitarlo Vamos a hacernos cantos Que estoy que no aguanto Hoy quiero verte sudando Con mi cuerpo rozando Imagina lo que pasaría Y cómo sería que tú y yo Hoy quiero verte sudando Con mi cuerpo rozando Imagina lo que pasaría Y cómo sería que tú y yo ¿Qué pasaría si en cualquier día Te llegaría y te robaría Para mi casa y te dejaría No te enamorada tuya ¿Qué pasaría si en cualquier día Y dice Hoy quiero verte sudando Con mi cuerpo rozando Imagina lo que pasaría Hoy quiero verte sudando Con mi cuerpo rozando Imagina lo que pasaría Y cómo sería que tú y yo ¿Qué dice la gente? Original Landa Freak Big up select Aquí representando a reality mundial Carcel perigal de mujeres Come cookies worldwide Má Luzida ayer Me llamó Y no escuché el teléfono Y no sé Qué pasó Pero hoy quiero decirle Y dime mamacita Cuando tú quieras me llamas Si tu cuerpo solicita A que le calme las ganas Y dime mamacita Cuando tú quieras me llamas Si tu cuerpo solicita A que le calme las ganas Y solo llámame Que sin duda ahí estaré Como en los tiempos de los De besos te llenaré Mil cositas te haré Tu cuerpo disfrutaré Solo pide lo que quieras Pa' calmarte la sed Me pedí una traba En una prima cosa Entraba que podía Y los ojos De la esposa Me aclamaba No sabía que nena Toda la cabeza Cuentas me daba Dos panadas Asombrados No fue lo que le costaba Una traba Ey mi gente Aquí estamos La Dila M Baby Con reality mundial Con Kachel Y todo el combo Eso es lo que se está mandando Nuestra mima La Dila M Baby Manifiestate Y verás como te apretó Bien duro Con la luz prendida Y en lo oscuro Manifiestate Quiero saber si tú eres mala Si tú eres la pistola Yo te meto en las balas Manifiestate Me dijeron que tienes alma de loba Dime que tal Si los besos te dejo a robar Yo te llevo pa' mi recinto Pa' hacerte algo distinto Sacarte ese instinto Manifiestate Me dijeron que tienes alma de loba Dime que tal Si los besos te dejo a robar Yo te llevo pa' mi recinto Pa' hacerte algo distinto Sacarte ese instinto Yo sé que estás sola Sé también que después de par de tragos A usted nadie la controla Pero algo me dice que siga mi instinto Que tú por mí mandas a tus otros pretendientes pa' la cola También me enteré Que quieres conmigo una noche mala Y yo quiero ver como tu cuerpo de nudo se activa Con esa nalga mi deseo se motiva Como bomba radioactiva Manifiestate Al ritmo de la música De tus amiguitas ¿Qué? De tu noche en la terraza La de la ba baby A mí Acabamos algo en mi casa De tus amiguitas ¡Qué fuerte! De tu noche en la terraza ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!